...de la jornada de 18 del grupo octavo de la tercera división. Estamos en los programados del encuentro. Una fina película de niebla se cierra sobre el campo de los juncos, dificultando parcialmente... Conviene recordar para la historia que el paliméis de ambos clubes se decanta rotundamente favorable a la deportiva. Jamás ha vencido los juncos el Atlético de Benvibre en partido de competición oficial de liga. Ha habido, eso sí, triunfos diversos en encuentros amistosos. Pero solo los muy viejos del lugar recordarán el único triunfo local por 1-0... ...que se remonta al campeonato provincial celebrado en los años 30. Desde entonces para acá, ininterrumpidamente, hasta el año 1966... ...ambos clubes militaron en categorías diferentes y, por lo tanto, no disputaron ningún partido oficial. Después, hasta la fecha, en temporadas alternas, en tercera división o primera regional preferente. Pero jamás con resultados victoriosos locales. Paradójicamente, en cambio, a mediados de los años 70... ...el Atlético logró su primera y única victoria en Fuentes Nuevas por 1-2. También entonces la ponceola Dina, líder destacadísimo... ...contaba en sus filas como entrenador al Enrique... ...y el Atlético de Benvibre a Jesús Tartirán, a los que acabamos de ver. Ahora todos los bumbulenses deseamos que se repita la historia en nuestro escenario de juego. Por los micrófonos de ambiente se dan cuenta de las ordenaciones respectivas. Y ya saltan los jugadores al campo, haciéndolo en primer término los rumbulenses... ...que llevan una temporada francamente irregular. Acto seguido, los jugadores de la sociedad deportiva, con Ferdinio... ...encabezados por su capitán Tirono, Eduardo, Isidro, Carrete, Javier, Gabela, Lucino... ...Santa Marina, Tirono, Peña, Paquito y Varela. Formación inicial. Y el señor Jáñez, con sus auxiliares, dispuesto a dar comienzo al encuentro. Previamente, el protocolario Sorteo de Campos. Ahí tenemos a Guilherme, como capitán de la conferencia de Guilherme... ...y a Beato, como capitán de la Atlética de Benvibre. Y ahora ahí, posando para la posteridad. Ya se retiran los autógrafos. Los saludos de Guilherme... ...y todo dispuesto para el comienzo del match. Lo hace ahora, su decape... ...que retrasa sobre de acto. Beato hacia la izquierda... ...donde aparece Paco. Paco hacia la derecha. Cortando y al juego el equipo Foraster. Veato de nuevo. Forceo inicial en el centro del campo. Balón para Paquito. Que profundiza por la zona de izquierda. Allí está Varela. Va a bombear. Vuelve el balón a Paquito. Luego bombeo. ...y despeje de Rigo en primera instancia. Fuera de la banda. Balón en poder de Paquito. Profundizando por la banda de izquierda. Allí está Capo. Beato de perdido. Y Varela internándose por su banda. Jugada de peligro. Vuelta Varela. Curso de Rigo. Y Varela internándose por la derecha. Organizándolo con la derecha. Allí está Varela. A su izquierda. Donde aparecerá Paco. Santa María dispuesto a votar en la falta. ¿Qué es Paco? Sobre el área local. Allí aparece Lameja. Balón para Paco. Combinando con Calleja. Y el balón se ha perdido fuera. Nínez. Que se ha deshecho limpiamente de su contrario. No tan limpiamente dicho contrario. Pues el señor Jávez ha picado inmediatamente falta. De acto. Va a bombear sobre la área enemiga. Y el cabezazo se ha perdido fuera. Y córner. Que es el primero que cede el Atlético de Banda. Despeja muy bien, Silván. Y ahora Calleja, cerrando el juego. Gracias. Paco recibiendo. Y el balón nuevamente en un portero vencido. Se ha señalado falta. En lugar ciertamente peligroso. No hay que olvidar que tiene buenos jugadores la Deportiva. Ahí va Santa Marina. Pero el balón se ha perdido fuera. Calleja. Despeja de la defensa Ponce Aradina. Y Balón que se pierde adelante. Estas son las precauciones. Y sin duda, los jugadores de uno y otro equipo. Paco perjudizando muy bien. Ha fallado estropicasamente la defensa por la estera. El balón al palo. Al palo. Manobrándose la primera oportunidad del equipo local. Bombea. Eduardo no lleva. Láiz. Paco de nuevo. Y despeja y sigue. Santa Marina. Buen corte de Paco. La falta ha sido clara. Y el balón es conjugado por la defensa. Bien Paco. Se interpone el ámbito. Pero el balón se continúa en peder de Paco. A bombear nuevamente. Situación de peligro. Y el balón se pasea por la portería. Saliendo, lamiendo. El palo y el kiojo. Pallero. Calleja. Fallo de Calleja. Varela tira. Fuera. Falta. Y el balón es nuevamente conjugado. Ahora, 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 por Eduardo. Paco, muy incisivo hasta el momento. Ha perdido la verticalidad del marco. Como decimos, excesivos nervios. Como este fallo garrafal. Varela puede aprovechar la oportunidad. Remata el balón en su gran. Y luego, afortunadamente, ha estado atento. Y despeja la situación de peligro. Se lanza. Un gol. No resuelve nada, momentáneamente, a estas alturas. Ahí tenemos. Varela. Al cruz de Pallero. Chilván. Beato. Laez. De nuevo Laos. Ha levantado sencillamente la pelota. Y el segundo Jañez señala la correspondiente falta. La realidad en los ataques locales. Línex. Combinando con Paco. Bombéa sobre el marco. Duarte. Que tampoco llega a la interrumpa. Balones rebotados. ¡Salao! Penalti, penalti. El balón. Centrado hacia atrás por Beato. Ha sido objeto en unas claras manos. Que el señor Jañez no ha dudado señalar como penalti. Ahora tiene la gran oportunidad de incrementar su... Lanza. Y detiene Eduardo. Ha detenido Eduardo. Lo que podía haber supuesto el segmento tanto de la tienda de Bambino cuando se cumplían los 37 minutos de juego de la primera parte. De momento no hay relación. Pues sigue jugando el Atlético. ¡Venga! Y bastante bien en estos momentos. ¡Venga! 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 La primera formada. Banza Línez. Muy suave. Y ha detenido sin complicaciones el lugar. Ahora tiene que despejar forzado Silvano. ¡Vamos, Pallero! ¡Vamos! A su objeto tirón. Taconazo muy bueno de Pallero. Y Paco, que es objeto de falta por Isidro. Por haber conseguido ese segundo tanto, el partido estaría en Clara Francky. Nueva ocasión de peligro, pero el rebote de la pelota de encape, que se ha ido al lado izquierdo. Pero de ahí no pasan los ataques forasteros, aunque en este caso, el que es Varela. ¡Venga! El que lanza, y lanza. ¡Vamos! Niños. Hacia la izquierda nos encuentra Paco. Disparo. Fuera. No ha corrido en toda la liga lo que ha corrido hoy. Hoy ha corrido más que en toda la liga. Despeje de arriba, que está colosal. Y balón para Silvano, para evitar más a otros. En el momento de desacimpe, el final de la primera parte. Aléctrico de Benvío de una, sociedad deportiva con Fabiana cero. Y de nuevo, en el rectángulo de fuego, para dar comienzo a la segunda parte. Acero. Es de presumir mucho más repregadas. Lucina. Varela. A su encuentro Felipe. Y Carieja, que desbarata, la incursa. Como decíamos, está dispuesta a buscar un gol del empate. Y se arruina el juego. Y se muestra el trámite. La pelota ha salido. Paco Díaz, que pierde. Ahí está Nínez. Combina mal. Tirona. Paco Díaz. Va a centrar, peligro. Y muy malo el remate de Paquito, que se ha ido afuera. Ahí está Berato, que ha centrado con peligro. Pero afortunada intervención de Eduardo. Lanza Carieja. Donde ando sobre el área. Gol. Gol, gol, gol. Ha sido aguado, pero ha sido aguado incomprensiblemente. Porque, desde nuestro punto de vista, no ha existido ningún tipo de infracción. En fin. Sin duda, también bombeado sobre la puerta de Guilherme. No ha estado atenta la delantera blanca azul. Santa Marina. Nuevo rechazo de Calleja. Ocasión de perdida de Paco Díaz. Y corre. Nuevo rechazo de Calleja. Ve bien la posición de Paco. Pero se ha cruzado Isidro oportunamente. Y la jugaban a ir a mayor. La hay fudiendo. Y se ha jugado bien el tipo Subban. Con fortuna. Quizá el atalante más peligroso. Y Calleja, con gran destino. Beato, que ha conseguido zafarse de la nueva entrada. Pero Niles no ha podido evitar el fuera de banda. Puede haber peligro ahora. Si Valera consigue centrar. Lo ha conseguido. Y Santa Marina, en la boca de gol, ha enviado el balón alto. Se retira Lufino. Y entra en su lugar Luis. Reorganizando el contra-pate. Profundiza por su derecha. Pero lo ha cortado muy bien el balón Paco Díaz. Malo también el remate de cabeza en esta ocasión. La visión cada vez más dificultosa. Porque la niebla se hace ligeramente más espesa. Muy buena intervención a los pies de Patito. Y se retira Niles, que como decíamos, no se encuentra en buenas condiciones físicas. Y ha ido mermando a lo largo que transcurrían los minutos del encuentro. Con mucha parsimonía. Con mucha parsimonia, porque evidentemente el resultado es favorable. Y Calleja despejando. Balón bombeado. No acierta a despejar la defensa de Gonzaladina. Y nuevo cómplica. ¡Vamos, Rigo! Gol, gol. Gol de Laif. Gol de Laif que supone el segundo tanto de la técnica de la Envive. Con una leuda justificada junto al banquillo local. La jugada fue visto y no he visto. Pero acertamos a ver el magnífico testarazo de Laif. Que ha supuesto el 2-0. Se cambia en estos momentos cuando se cumple el minuto 34 del segundo tiempo. Y ahora las cosas están muchísimas más claras para el Cueca. La entrada ha sido de Rigo. Y Rigo ve nueva tarjeta amarilla. La victoria puede escaparse en esta ocasión a Reti de Benito. Magnífica intervención de Ciudad. Vaquito. A su encuentro Paco Díaz. Santa Marina se va a internar. Y ha sido objeto de falta. Que sin dudarlo el señor Jáñez convierte en penalti. Evidentemente la falta existió. Pero hubo ingenuidad en el defensor local. Va a lanzar Santa Marina. Lanza. Y gol. Justo por el lado contrario por el que se arrojó su balón. Ahora la consalida lucha por el balón. Puesto que el tiempo se ha cumplido. Tartilán estratégicamente. Prepara un nuevo cambio. Y por los números va a entrar en acción de paz. Y va a salir del terreno de juego. Payero. Porque la consalida se ha acercado peligrosamente en el marcador. Y se ha acercado cuando el tiempo está prácticamente cumplido. Pero no está dispuesto a hacer mucho caso. El señor Jáñez. Despeja el Eduardo. Y la boca de hoy. Fallo. 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 De capo. Aunque posiblemente se encontrara en posdén de juego. Felipe. No bombea. Para no provocar situación de posible contraataque. Se prefiere llevar el balón a la banda. Para que el tiempo transcurra. Van casi cuatro minutos. Sobre el tiempo de la ventana. ¡Vamos! 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 Y ahora sí. Ahora se cumplió el tiempo. Final del partido. 2 a 1. Y resultado histórico. Por el, como decíamos al principio, es la primera victoria que se produce en el campo de los roncos en partido oficial del club atlético de Benvibre sobre la sociedad deportiva Ponzalabino. Insistimos que también se ha dado la coincidencia. De ser entrenador Jesús Tartilán. ¡Vamos! 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 Más videos en el droite hä kanúr. Paso en el paraí lo que le dio. Gracias.